Dos menores de edad y un adulto fueron detenidos por su supuesta participación en el asesinato de un hombre de 75 años luego de robarle su auto en Maipú. La policía desarrolla diligencias para poder capturar al resto de los integrantes de esta banda que habría participado en otros portonazos y encerronas en esa comuna. Debió volver en su auto como todas las tardes después de trabajar, no en un cortejo fúnebre. Debió ser recibido con abrazos de bienvenida tras otra jornada laboral, no con estas muestras de pena, rabia e impotencia. La llegada al hogar de los restos de Víctor Martínez, asesinado el lunes tras robarle su vehículo, resumen cómo cambia la vida en cuestión de segundos para las víctimas de la delincuencia. A mí me da pena porque yo no estaba con él para socorrerlo, para ayudarlo. Así que ese es un dolor muy grande y que yo creo que no se va a superar muy fácil. Espero que haya justicia porque como no hay justicia, la gente sigue haciendo maldades, entonces es complicado. Aunque al parecer sí habrá justicia, Gloria González, compañera de Víctor durante 55 años, se enteró este martes de la captura de los sospechosos del crimen. La unidad de víctimas de la Fiscalía Metropolitana Occidente llegó hasta la Casa de los Martínez a confirmarles que dos menores de edad y un adulto fueron detenidos. Claro, estamos acá, pero nuestra tarea es permanente, hay un seguimiento permanente, el proceso también se inicia, pero sabemos que esto continúa. Esperamos llegar a un juicio oral, donde el fiscal pueda solicitar sanción penal para estas personas. Y de esa manera mantener el seguimiento, mantener el contacto y esa es nuestra labor. La formalización de los detenidos fue declarada reservada al haber aún diligencias pendientes para capturar al resto de la banda. En realidad, bueno, no nos interesa la camioneta, pero sí nos interesa el que esos hombres paguen, porque en realidad yo creo que ellos deben tener papá, suegro, hermanos. Y nos arrebataron eso que tanto amábamos y no lo vamos a poder tener nunca más. Hay líneas investigativas en desarrollo que están bastante bien avanzadas, bien estructuradas, con la dirección del Ministerio Público y el desarrollo de la investigación y el trabajo de campo y el levantamiento de evidencias y pruebas por parte de los equipos especializados y las fuerzas de tareas vinculadas a este tipo de delitos. Según los antecedentes preliminares, hay indicios de que los detenidos hayan también participado en otros portonazos y encerronas en Maipú. Los vecinos de Víctor, junto con despedirlo, denuncian que la inseguridad se tomó el sector hace rato. Incontrolado lo que estamos viviendo, porque esto fue ya lo peor de lo peor. Todo el tiempo delincuencia andan acá en esta calle, ya la tomaron ya para hacer tantas maldades. Aquí hay gente toda de trabajo, gente antigua, que tenemos casa de muchos años, que después vienen los hijos a vivir acá. Entonces no sabemos por qué está pasando esto y nadie toma carta en el asunto. Muchos robos, muchos asaltos a personas que salen simplemente a trabajar en la mañana, ya sea en el paradero de las micros, aquí mismo en las avenidas, muchos robos, pero no de esta magnitud. Esto fue demasiado. Esto fue ya realmente algo muy doloroso. Durante las próximas horas se realizarán nuevas diligencias buscando ubicar a otros participantes en el crimen de Víctor Martínez, mientras su familia prepara el adiós de un esposo, padre y abuelo que evitaba salir de casa como medida de seguridad y que encontró la muerte en el trayecto que no podía evitar el camino rumbo al trabajo. Una mujer chilena que había sufrido la muerte de su hijo en Sydney, Australia, hizo una denuncia contra el cónsul chileno en esa ciudad. Dice haber sido víctima de agresión física y psicológica por parte del diplomático tras pedirle ayuda para repatriar el cuerpo de su hijo. La Cancillería instruyó un sumario para aclarar lo ocurrido. Yo le he consentido en ningún momento que usted venga a mi oficina y me grabe. Usted lo hace en serio. El hombre del video es el cónsul de Chile en Australia, Sebastián Canales. Quien grabó es Natalia Pozo, chilena residente en esa ciudad. Denuncia que fue agredida por el diplomático en su oficina. Que tu agresor, tu perpetrador sea un funcionario público que utilice dependencias públicas estatales de todos los chilenos para secuestrar a una mujer, para retenerla en contra de su voluntad por dos horas. Fueron dos horas de tortura. No me vas a acabar nada porque yo no he consentido que me grabes. Y tú no me dejas salir de esta oficina. Eso es ilegal, es ilegal. Natalia, borra el video. No me tienes que dejar salir de esta oficina. Si no, me estás secuestrando. Esta chilena llegó hace cinco meses a Australia para iniciar una nueva vida junto a su hijo. Sin embargo, hace tres semanas, un accidente fatal terminó con la vida de su hijo de 18 años, el que motivó que Natalia acudiera al consulado para solicitar ayuda para repatriar el cuerpo. Pero denuncia que no fue escuchada, sino maltratada. Nos cuenta que ingresó a esta oficina por petición del consul. Quebraron mis lentes ópticos, retuvieron mi pasaporte, me quitaron mi celular. Estuve dos horas gritando que me devolvieran mi teléfono para llamar a la policía. Cerraron las puertas con llave. El gobierno del presidente Boric se han adoptado diferentes medidas para ir en ayuda de las personas afectadas por los incendios. Sebastián Canales asumió su cargo como cónsul en Australia el 16 de noviembre de 2023. Anteriormente trabajó en el consulado de Jordania y en la embajada de Chile en Países Bajos. Según relata Natalia, el episodio del video es la última reunión que mantuvo con el diplomático. Anteriormente el trato había sido cordial hasta que ella publicó su caso en redes sociales, acusando que la ayuda del consulado no había sido suficiente. Nos cuenta que solo le entregaron 150 dólares para el responso de su hijo. Puede googlear Natalia, no requiere de un consulado para conseguir esta información. De todas formas, aquí está. Es uno de los correos electrónicos que recibió Natalia de parte del consul. Le había pedido ayuda para conseguir un abogado que la representara para aclarar las circunstancias en las que falleció su hijo. Y esa fue la respuesta del diplomático. Tres semanas de conversaciones culminaron con esta agresión. Yo le he consentido en ningún momento que usted venga a mi oficina y me grabe. Usted lo hace. Fueron dos horas de insultos, de agresiones, de que borrara, que borrara, que borrara, que borrara el video. Hasta que en un momento dije, este hombre me va a matar o algo. Ya esto ya no es normal. Cuando uno ya dice esto ya no, esto se salió de control. Estas fotografías muestran las lesiones que sufrió Natalia luego del incidente en el consulado. Nos relata que el consul se abalanzó sobre ella para quitarle el teléfono. Tuvo que llamar a la policía. Este es el reporte que indica agresión, lesiones en el cuello, el brazo y en un costado de su cuerpo. Actitudes totalmente irracionales de una persona descontrolada no puede ser un consul. Desde Cancillería dijeron estar al tanto de la denuncia, por lo que ya instruyeron la realización de un sumario, además de otras acciones y medidas que permitan esclarecer los hechos. Además, aseguraron estar en contacto con Natalia para entregar facilidades y apoyo para su retorno a Chile. Por ahora, esta chilena pide ayuda económica. El cuerpo de su hijo sigue en la morgue. La ceremonia fúnebre supera los 6 millones de pesos. Además, la causa de muerte aún es desconocida. Dice que al duelo se suma el trauma por esta agresión de parte del consul. ¿Uno, dos? ¿Se me acabó? ¿Uno, dos y tres?